El Instituto Mexicano del Seguro Social informó de un nuevo fallecimiento relacionado con la explosión del 18 de enero en Tlahuelilpan, con lo cual ya suman 125 decesos y 22 los heridos que siguen hospitalizados a las 10 y 30 de la noche horas del sábado. Desafortunadamente, falleció un herido por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, quien era atendido en la Unidad Médica de Alta Especialidad. UMAE, Dr. Victorio de la Fuente Narváez en Magdalena de las Salinas, Ciudad de México, informó el IMSS este domingo. Por la mañana, el martes pasado, el el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Ratell, informó que todos los heridos hospitalizados tenían al menos 40% de su cuerpo quemado, mientras que se había dado la instrucción de que los gastos de su recuperación correrían a cargo del gobierno federal, fueran o no derechohabientes de alguna institución.